En el barrio Arenal, una mujer ha denunciado el peligro que genera un árbol que está a punto de caer. Ella asegura que las viviendas que se encuentran en cercanía de este árbol se ven en riesgo. Para que nos hagan el favor y nos solucionen sobre eso, para que nos hagan limpieza en ese patio, en ese lote, que nos hagan el favor y nos recojan eso. Al mismo tiempo, hace un llamado a los vecinos del sector y a las entidades correspondientes para la limpieza de este lugar, debido a que hay animales y moluscos entre los escombros y el humedal. Hace como tres o cuatro meses más o menos, los caracoles africanos, el marido mío los encuentra ahí, ellos van y los botan porque el día que llovió duro, esto aquí se llenó de agua y había uno ahí que el vecino, yo le mandé el video a ustedes, creo que yo le mandé el video, bueno ahí sale el caracol, como ustedes vieron, salen culebras, salen ratones, salen cucarachas y todo eso nos buscan para la casa de nosotros. Ante esto, el subsecretario de gestión del riesgo ha manifestado que en las próximas semanas se realizará la visita técnica en este barrio. Es importante aclarar que las denuncias hay que hacerlas por la página de la alcaldía y muchas veces esas denuncias pues aquí en la dependencia las desconocemos, pero siempre estamos prestos a atender de carácter inmediato todas las solicitudes de la comunidad. Los habitantes esperan que en las próximas semanas se vea podado el árbol para que a futuro no genere un riesgo mayor en las viviendas.